y ya estamos de nueva cuenta con otro gameplay de y yo fui Toloji Loki versus Miguaa en Alchem ok vamos a construir ese almacén para iniciar la recolección de alimento y vamos a enviar uno a recolectar oro vamos a iniciar la exploración con esos dos exploradores y aún no somos la guía de los chinos a ver cuando la subo se me olvida que tengo que subir esa guía de la build order china pero bueno es contra Loki así que hay que tener mucho mucho cuidado contra ese dios sobre todo por esas unidades míticas y vamos a tener que ir full agresivo para poder mantener a ese Loki controlado lo bueno es que como somos Miguaa podemos avanzar como ya vimos anteriormente en otros videos podemos avanzar por medio de llamado a las armas para poder duplicar a ese ejército y aprovecharlo para ser lo más agresivo posible sin embargo ahorita se me ocurre probar algo ya aprovechando esta partida si no mal recuerdan ese dios aparte de eso te ofrece una mejora que hace que las unidades del cuartel se formen más rápido y cuesten más un poco más barata si no me equivoco creo era y de hecho es una mejora que había visto ya desde el principio que salió en aquella época la de los chinos y la vi dije si es interesante porque que pasaría si esa mejora la hacemos antes de iniciar la formación de unidades sería interesante no porque nos ayudaría a ahorrar recursos y al mismo tiempo se formarían rápidamente ese ejército entonces que tal si probamos esa estrategia a ver que tal funciona sobre todo en este caso que tenemos que ir super agresivo y lo único problema es que no recuerdo cuánto cuesta esa mejora lo que si recuerdo es que costaba madera y favor pero no recuerdo ahorita lo vamos a checar a ver que tal funciona quizás me retrasa como cuesta madera perdón comida quizás si me retrase un poco ahí en la formación de unidades porque voy a tener que hacer esa mejora primero así que vamos haciendo hoy una vez la casa y el próximo jardín y en este caso vamos a dejar los jardines generando favor precisamente para poder hacer esa mejora que pretendo hacer al llegar a la edad clásica mientras vamos a enviar a los aldeanos a recolectar de esos animales salvajes tratar de aprovechar lo más que se pueda porque muy probablemente este lo que va a ir agresivo y me va a hacer retroceder así que hay que aprovechar todos esos animales salvajes que hay al exterior de ese territorio llamado Alfgen pero bueno ya seguimos casi por terminar el jardín vamos a enviar esto también a esta zona construimos ahí ese almacén subterráneo y seguimos explorando el mapa y buscando viendo esas reliquias y viendo la distribución de los recursos de ese territorio vamos a construir el templo ay que mala suerte tengo no puedo creerlo lo que me choca es que hay veces que cuando me toca con sed estoy buscando a esos mendigos animales y nunca aparecen nunca aparecen yo tratando de buscar para convertir animales sagrados de sed nunca aparecen que vas a ver que ahora que no los ocupo aparecen ay me matan a un aldeano en verdad que pero bueno ya casi termino el templo vamos a construir otra casa ahí y de ahí a recolectar oro ya los siguientes aldeanos los estoy enviando a recolectar de esos animales de rebaño para que ya no tengan que caminar y poder acumular la comida lo más rápido posible ahí ya voy muy muy retrasado voy muy retrasado por la distancia de los animales así que supongo yo que también lo quiero avanzar un poco más tarde ay no lo acumulo ahí está y luego también que me retrasé con los osos pero bueno a ver si no a ver si me sale fallando esa estrategia porque si ya estoy avanzando muy tarde va a depender mucho de en qué tiempo avance el enemigo ya vamos en el minuto 4.40 vamos a enviar unos cuantos a la madera porque voy a necesitar para construir esos dos cuarteles ahorita vamos a construir dos cuarteles precisamente para poder sacar nada más alabarderos no voy a sacar chucono porque como ya vimos anteriormente esos arqueros son bastante lintos y aparte yo lo que pretendo es infantería 100% infantería para poder hacer counter de esos er si eres y obviamente necesito inmortales también ya avanzó a la edad clásica vamos a retroceder ahorita hay que tratar de mantener la posición defensiva vale hay que seguir recolectando alimento y vamos a tomar dos para construir esos cuarteles y vamos a empezar la formación de inmortales para defender y una vez para ir formando ya esos héroes que me van a ayudar a pelear ay se me olvidó el soldado de terracota ay se lo regalé bueno vamos a dejar que se entretengan ahí sé que tengo que eliminar ese almacén pero prefiero mejor que se entretenga un rato ahí tratando de destruirlo para generar favor mientras yo logro formar ejército porque todavía me voy a tardar ahí así vamos a hacer ah cuesta 300 bueno me voy a tardar a ver que tanto tarde no sé que tanto tarde la mejora pero de que me voy a tardar voy a tardar porque todavía mientras que se hace la mejora y formo ejército me voy a llevar tiempo mientras tanto vamos a tener una posición defensiva con esos inmortales vamos a enviar este recolectar acá y lo bueno es que no se ha dado cuenta que estoy recolectando alimento en esa zona eso me va a ayudar bastante para poder obtener comida rápidamente y hacer la producción de alabarderos que quiero hacer aunque yo no se forma eso tardó demasiado que ya se dio cuenta ya se dio cuenta vamos a retroceder ahí está ya vamos a iniciar ya quedó la mejora y vamos a hacer más jardines como ahorita no vamos a ir full agresivo es muy importante que si vamos conforme vayamos avanzando vamos a seguir haciendo jardines para poder sacar ventaja como no vamos a hacer un segundo centro urbano sino que vamos a ir full agresivo esa es la idea vamos a tratar de aprovechar al máximo los jardines en cuanto se pueda ir creándolos lo bueno es que acá también dejé un spot he ahí la razón por la cual mejor me fui hacia la parte adelantada para dejar ese spot que está ahí y aprovecharlo precisamente ahorita que ya el Loki tomó la parte central del mapa y yo ya saqué alimento de esas zonas vamos a mejorar esa esa también es otra súper mejora que da ese dios literalmente tiene dos mejoras buenas que es ayuda para que las granjas sean más baratas entonces ahí la importancia que los jardines estén generando favor durante todo el tiempo hasta tener esas dos mejoras duplicamos mejoramos a los alabarderos y ahora sigamos agresivo vieron como se formaron rápido wow vamos a hacer un super spam de esas unidades como ya vimos el spam con los chinos esa es la clave vamos a recolectar nos criamos ahí vamos a entretener ahí mientras se tira la casa con nosotros atacamos ahí perfecto vamos a enviar a la ¿cómo se llama? la madera perfecto los héroes contra esa valquiria hay que presionarlo hay que presionarlo solo lo importante es que no llegue a la edad heroica ya manteniendo la presión más que bueno para poder sacarle ventaja y tratar de sacarle micro si se puede vamos a empezar a hacer granjas ya que abarate los costos de las granjas aprovecharlo para poder ir ya haciendo transición hacia ese recurso porque ya solamente te cuento con un spot de animales salvajes allá en el otro lado entonces pronto se va a acabar sobre todo con ese spam enorme que estoy haciendo y la ventaja de esa mejora que me ayuda a que sean más baratas las unidades y que se formen más rápido o sea que de alguna manera vas a gastar incluso más comida porque como se van a formar más rápido o sea va a ser un gasto enorme brutal de comida a cada instante a pesar de que se abaratan porque nos está formando mucho mucho más rápido bueno por lo menos ya estamos yendo agresivo ya tiramos el templo ya tiramos también una casa comunal y seguimos haciendo granjas y seguimos con la agresión no hay que parar la agresión y si se puede ahorita hacer un gold control para que no pueda recolectar minas pero primero hay que seguir presionándolo ahí viendo explorando sobre todo para ver por dónde podemos atacar ok acá quedaron unos cuantos animalitos y este lo vamos a enviar a recolectar de los árboles que están ahí no tiene caso enviar a todos los aleanos porque nada más son como dos dos animales salvajes realmente voy a hacerlos perder tiempo mejor que recolecten madera para hacer granjas en el centro urbano y seguimos con el spam de lanceros de alabarderos perdón perfecto más granjas bien vamos a seguir explorando allá a ver si no están en esa zona no sé si ya para este punto ya sí más o menos como para este punto ya debería acabarse la mina más o menos como en el minuto 11 11 12 ya esa mina de la base debe haberse acabado así que por lo menos ya debería estarnos enviando alguna otra mina seguimos recolectando vea que hay otro spot de casa vamos a decir la aprovechamos ahorita que terminemos allá no hay nada ahí para aprovechar también esas gallinas y sobre todo porque ahorita no tenemos ya madera seguimos explorando hay que tratar de mantener presionado al enemigo pero también mantener vigilados los recursos sobre todo las minas vamos a acabar con eso de la madera y ya precisamente se acaba de acabar con la mina creo que ahí vamos a relacionarnos vamos a recorrer para ejército a ver si acabamos con esa torre ok que indirecto para ser un loco y la verdad que lo estamos es spam loco de unidades vamos a enviar estos a recolectar alimento de esos animales para aprovecharlo aquí hay que aprovechar todo pero ahora siempre cuando se va agresivo es que hay que aprovechar el mapa todo el control el dominio que tenemos sobre el mapa para para sacarle jugo jugo al territorio de todos los recursos que pueda proporcionar y seguimos presionando hay que tirar esas torres para ir debilitando las defensas de su base principal y lo más que se pueda proteger a esos alabarderos aquí lo importante es mantener al Loki gastando recursos que no avance la edad heroica sobre todo que no recolecte de esas minas hay que mantener la presión vamos a sacar más mortales porque ya no tengo casi por si saca alguna unidad mítica vamos a enviar estos al oro para que ya no caminen más y ese también para acá para mantener vigilar esa mina sobre todo si ya sé cuando envíe enanos y es que las envía por ahí porque también están las otras que están allá al lado oeste del territorio ahí están ahí están hay que retrasar mejor con los enanos ahí está perfecto cuánta cantidad de alabardero tengo hay que atacar hay que atacar estoy atridando a los enanos hay que acabar con ese troll perfecto vamos a conseguir aquí un almacén vamos todo el higiene toda la campa de batalla rápido más inmortales hay que regrupar otra vez y vamos de una vez ya construyendo esa armería y más jardines para ir sacando con lo mío vamos a esperar regrupar un poco sobre todo a que lleguen los inmortales porque si se dan cuenta ya tiene míticas entonces ahí puedo estar en serio peligro si no tengo héroes ahorita lo vamos a atacar y ahora sí vamos a avanzar vamos a avanzar por medio del poder del geyser porque el otro como quiera yo ya tengo unidades que se me están generando muy rápido tengo ejercicio entonces no es necesario utilizar ese poder que me ayuda a que las unidades se formen rápido al contrario lo que necesito es un poder que me ayude a ser más agresivo y el poder del geyser creo que va a ser una muy buena opción para poder atacar complementar el ataque vamos a esperar a contar un poco más ahí ya ya llega yo creo que con eso ya podemos atacar como quiera ya estamos llegando a la edad heroica entonces cuando lleguemos a la edad heroica lo ejecutamos y a pelear no hay que dejar que recolecte oro vamos a sacar unos cuantos chocunos de aquí y unos carrinos ok perfecto poder perfecto perfecto vamos excelentemente bien es un spam loco de alabarderos con esa mejora bueno de por sí de por sí puedes hacer un spam loco y me parece con esa mejora que los ayuda a que se forme más rápido excelente lo hicimos retroceder muy bien eliminamos enanos el carro de buey unidades ya eso lo va a retrasar aún más parece que ya tengo siento que ya tengo la victoria asegurada porque ya lo retrasamos enormemente y yo sigo continuando con ejército ahorita lo que hay que continuar es con la presión vamos a seguir haciendo mejoras tanto económicas como militares para poder aumentar el daño de ese ejército ya me acabé todos los jardines eso es bueno porque ya podría enfocarme puramente en economía esa mejora no sé si valga la pena hacerlo además no la necesito en realidad y vamos a enviar estos aliados a recolectar esa mina también para tener la visibilidad se dan cuenta ahorita estoy haciendo goal control goal control para no dejar que recolecte ahora vamos a seguir presionando a ver si podemos mejorarlo a ver si podemos mejorarlo si y con solamente dos cuarteles que locura perfecto ya nos apoyamos de las aguas milagrosas más no es que no puede con tanto spam es literal no puede con tanto spam a ver si podemos ir ya pensando en un segundo centro urbano pues aquí no hay que confiarse porque luego excelente es que conforme hay que seguir presionándolo para que siga peleando y siga perdiendo unidades y tenga que estar gastando recursos en unidades vea ya están vea ay que bueno que mandé los aliados allá si no no me hubiese dado cuenta vamos a enviar algunas cuantas unidades ni cuenta ni en que momento envió los enanos hacia allá en que momento los envió en serio no lo vi vea ya están yo creo que puede ser que me estaba peleando para poder hacerme entretener y engañarme que tiene sus señores en la otra zona y good game ya te había dado cuenta que iba por los aldeanos bastante bien funcionó la estrategia aunque algo lento 315 de favor y una muy muy buena mejora aunque yo siento que ay quien sabe no sé si esta esta idea pueda funcionar mejor en mapas de alta casa o de baja media porque esta fue como que de baja media no la de alta casa siento que no porque el Loki va a tener más posibilidades de recolectar varios puntos y en este no porque como casi no había mucha casa yo la pude aprovechar bien para hacerle un spam enorme y como no tenía de donde recolectar alimento más se le complicaba porque tenía que hacer granjas y eso le retrasó bastante en su avance a la edad heroica lo cual funcionó o sea funcionó bastante bien esta idea de esta mejora china y bueno chicos espero que les haya gustado esta partida nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y